Llueva, haga sol, con frío o calor, sea de la forma que sea, el recre se ha abonado a la victoria. El conjunto de Sergi Baljuan sumó su quinta victoria consecutiva ante el Tenerife, en un encuentro no demasiado brillante pero muy efectivo del cuadro nuvense, al que también le acompañó la suerte en momentos puntuales. La gente tiene que estar contenta y nosotros tenemos que estar contentos, porque al final el partido de Barcelona está muy bonito, pero habrá más de estos que del Barcelona seguramente. Porque cuando juegas contra el líder, seguramente intentas buscar siempre las debilidades del líder, intentas buscar siempre ese punto, esos tres puntos que te dan ese ego. La primera mitad dejó muchas alternativas. El Tenerife se estrelló con el poste y se encontró con un cabrero que salvó al decano, mientras que el recreativo no anduvo fino en la definición. Ya en la segunda mitad llegaron los goles, ambos de similar factura, el primero tras una acción de Montoro que terminó entrando tras golpear en el poste de la portería de Sergio Aragoneses, y el segundo en una internada de Arana que concluyó con un amago y un disparo que se terminó colando por la escuadra. Entre uno y otro, el Tenerife había vuelto a empatar el partido en un fallo colectivo de la defensa del azul. Suso sentó a Ruimán y su centro fue repelido por Zamora, que dejó el cuero en franquicia para que Ayotzela empujase a la red. Tener varias ocasiones y no meterla, pues al final el fútbol no son ocasiones, ni tiros al palo ni nada, el fútbol es meterla. Nosotros, aunque el partido creo que está bien jugado, no hemos conseguido ganarlo. El Tenerife se quedó con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Ricardo León, pero siguió rondando el empate hasta el final. De hecho, Cabrero tuvo que emplearse al máximo en una doble ocasión para que la victoria se quedase en Huelva. Puede que el Recre ganara con suerte, pero sin duda es la suerte del campeón.